Oficialmente lo que hubo es la decisión de que para el próximo campeonato, que comenzaría en junio, en julio, ya no habría descensos por promedio, sino por puntos, de acuerdo a la ubicación en el último campeonato. Esto se acordó para todas las categorías de ascenso del fútbol argentino. Lo que hay que determinar ahora es la Superliga, porque si uno analiza, por ejemplo, en este momento San Lorenzo estaría descendiendo. Entonces empezamos a jugar con cuál es la posición que tienen los grandes y si les conviene una cosa o la otra. Pero eso es algo que tendrá que ver la Superliga. Lo cierto es que en todo el fútbol del ascenso se tomó la determinación en el comité ejecutivo, en la reunión de ayer, de que a partir del próximo campeonato los descensos son por puntos y no por promedios. Bueno, también otro de los temas que se trató fue la bancarización de los sueldos. Claro, el tema ese es un tema, yo digo, el impacto en gimnasia no tiene ninguno porque nosotros venimos bancarizados hace mucho tiempo, es el jugador. Pero a ver, cuando hablamos de bancarización, en realidad lo que están queriendo decir es que se le pague a los jugadores en blanco. Nosotros pagamos a los jugadores en blanco hace un montón de tiempo. Es más, gimnasia denuncia en AFA la totalidad de lo que percibe el jugador. Ya sea el sueldo, digamos, de AFA propiamente dicho, que es el contrato que se firma por los derechos federativos y se denuncia también los otros contratos, que son contratos privados que tienen que ver con el derecho de imagen y con la prima. Todo se denuncia en el caso de gimnasia. Ahora, lamentablemente hay clubes que no lo hacen, pero tampoco existe la exigencia legal. Parecería que a partir de ahora se va a exigir que todo lo que perciba el jugador, cualquiera sea el concepto, esté blanqueado y por eso bancarizado. ¡Gracias!